Para empezar el día, los mochis. Reforzarán la seguridad protección civil para bañistas en el río fuerte ante impacto en riberas por trabajos de desasolve. Morenistas preparan marcha en apoyo a AMLO para este próximo viernes 14 de febrero. La contaminación de cuerpos de agua en Aome es una situación recurrente, dice gerente de la Japama, tras denuncia de vecinos del sector Malvinas. Varamiento de langostilla en Playa San Juan es asociada a cambios bruscos en la temperatura del mar como consecuencia del cambio climático, advierten investigadores. Descarta jurisdicción sanitaria brote de hepatitis en Primaria María Elena Visconde de los Mochis.